Más para allá, miren, desde aquí del árbol para acá, ¿ok? Ok Hola madre Estoy grabando video, es video Su puta madre Pero si no toman las fotos aparte, ¿no? ¿Sí? Una foto grupal Ahora, ahora, ahora ¿Qué más quiero? ¿Quién dijo yo? No, yo no Yo no, subí tanto para que no Es video Bajo por donde subí